El problema, como tú cuentas, no te cuesta nada la creación de marca. Por ejemplo, 300 y tal, es conocido. Detrás de ti, esto pasa siempre, van a salir de 5 limitadores intentando lo mismo, como más o menos a tiempo, pero van a intentarlo. La posibilidad de conseguir marca y que se barren en un terreno, quizás lo haga el primero, pero la verdad que no es una fórmula para los demás. Yo no tengo una fórmula para los demás. Yo sí estoy convencido. Sí, porque además es cierto que hoy en los trabajos no hay nadie ahora mismo, solo con los trabajos de hombre. Pero yo estoy convencido de que si hubiera alguien dedicado a la ropa de hombre, bueno, que hiciera... Si intenta hacer lo mismo que yo, lo van a decir invitador y además lo van a dejar y tal. Pero si alguien dentro del semento de la ropa de hombre, inventar algo distinto a lo que yo estoy haciendo, yo creo que se puede posicionar lo mismo. Yo no creo que yo sea un ejemplo y que los 4, 5 o 6 ejemplos grandes de España sean lo único ni los que van a pasar. Lo único que pasa es que, chicos, hay que currar. A mí se me han unido varias circunstancias buenas, yo lo reconozco. O sea que ha sido muchísimas, 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 muchísimas redes de trabajo. O sea, no os creáis que esto ha sido de la noche a la mañana. Es un muchas redes de trabajo y, bueno, obtenemos resultados. Pero que cualquier persona que le ponga el 50% de la pasión que yo le pongo, que yo le he puesto a todo este tema, yo aseguro que tiene resultados seguro convencido. Y vaya, mi mujer hoy me ha echado el trapo. Y dentro del poco vuelve a ver de casillas con pelos de mujer. Con pelos de mujer. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que si ahora llega buena gente y me dice ¡Oh, y que el peluquero de ver de casillas se está aquí! ¡Oh! Pues guay, o qué sé yo. O sea, que no tengo ni idea de por dónde va el tema. Pero yo os doy la opinión de que, como yo van a salir ejemplos como champiñones, porque ya está la gente empezando a entender el concepto. No, pero sucede lo mismo con la publicidad viral, que me da circunstancia y misedad, pues puede tener éxito los siguientes ejemplos de publicidad viral, que les hemos visto en televisión, pues fue un fracasillo, un fracasillo, y ya al final, como ya has cogido el filo por donde entra, sabes que es una publicidad más, al final no vuelve, no vuelve. En tu caso, el primero que da, da dos veces, y funcionan, y en los siguientes casos, no tengo nada, claro que... Lo único que queda es esperar, esperar un poco... Exacto, y trabajar, yo diría, porque no estoy 100% de acuerdo, estoy de acuerdo si se tratan grandes marcas, un poco como si Apple lanza un iPad, los que vienen después es difícil, sin embargo, este tipo de marketing es totalmente diferente, estamos haciendo marketing online dirigido directamente a consumidores, que hoy en día se llaman amigos, de Twitter y Facebook, entonces es totalmente diferente, vamos a comunicar nuestras peculiaridades y lo que somos y vamos a ser auténticos, y por eso, no creo tanto en eso, yo creo que cuando generamos contenido, somos auténticos, la gente va a creer en nosotros, pero si queremos copiar a alguien, la gente también lo capta enseguida y no cree en nosotros. Por ejemplo, a mí, uno de mis beneficios es el hecho de que estoy dando formación sobre esto en España, porque soy el único alto finlandés que habla con acento finlandés sobre videojuegos. Entonces, eso, para mí, me beneficia. Si estaría en Finlandia hablando del finlandés sobre videojuegos, sería como aburrido. Entonces, quiere decir que, creed en vosotros mismos, en vuestro proyecto, y haced contenido y servir a la gente, y la gente os va a seguir y van a ver los resultados. Creo que ahora nos van a echar, pero antes de eso, Gabriel tiene una noticia interesante. Gracias, Gabriel. ¡Gracias!